¿Qué tal? Buen día a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Alonso Cruz, estoy encargado de los proyectos de espacio público en Viking City y el día de hoy de coordinar esta tercera sesión del consultorio urbano de Reactiva MX con el tema financiamiento para proyectos de movilidad. Bueno, antes de comenzar, quiero iniciar platicándoles brevemente qué es Viking City y nuestro proyecto Reactiva MX. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, les comento. Pues bueno, Viking City es una organización especializada en movilidad urbana sostenible y espacio público. Buscamos incidir principalmente en tres líneas de acción. Generar políticas públicas junto a los municipios que permiten impulsar la movilidad activa, la implementación de proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de capacidades. Lo que buscamos es compartir nuestros conocimientos con las ciudades para que una vez que concluya una asistencia técnica que les proporcionamos, puedan replicar lo aprendido en otros proyectos de movilidad en la localidad. Y todo esto siempre es centrado en la escala humana, ya que por muchos años las ciudades han estado siendo desarrolladas, construidas en torno a los vehículos motorizados y es necesario volver a diseñarlas para las personas. Muy bien, entonces, rápidamente también les cuento que Reactiva es una estrategia financiada por el gobierno británico a través del programa UKPACT México, en donde Viking City somos sus socios implementadores. Verán que los objetivos de la iniciativa están encaminados con las líneas de acción de Viking City. Lo que nosotros estamos haciendo con Reactiva es proporcionar asistencia técnica para lograr que en las ciudades asistidas se implemente infraestructura para la movilidad activa. Entonces, pues, si en todos nuestros objetivos es implementar proyectos ambiciosos de infraestructura, que se fortalezcan las capacidades de los gobiernos locales, que se mitiguen las consecuencias de las pandemias que han ocurrido en los últimos años, meses. Como hemos visto, han aumentado los inicios de tránsito, los temas de cambio climático. Entonces, justo es aquí lo que se quiere mitigar con los proyectos en Reactiva MX. También, en general, procesos participativos, donde todas las personas estén involucradas, todos los sectores de la sociedad civil estén involucrados en la ejecución de los proyectos. Y al final, una vez que se implementan, pues, lo que buscamos es que se midan los co-beneficios. Es decir, qué es lo que se logró, cuántos, por ejemplo, cuántas toneladas de CO2 son las que se mitigan por implementar esos proyectos, los beneficios a la salud pública, por ejemplo. Entonces, muy bien, más fácil. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Igual les vamos a compartir aquí en el chat la liga reactiva, para que lo puedan conocer. Y, bueno, les platico que este año estamos asesorando a 10 ciudades en 9 estados de México. Conquitán Liscali, Cuernavaca, Guadalajara, Irapuato, León, Morelia, Tepic, Manzanillo, San Pedro Garza García y Tuxtla Gutiérrez. Estas son las 10 ciudades a las que estamos acompañando. El año pasado ya estuvimos asesorando a otras 15 ciudades, a otros 15 proyectos. Y también tenemos ahí justo en el enlace que les pasamos, reactiva MX, donde pueden conocer estas ciudades, los resultados. Y tenemos una plataforma de capacitación para que también las personas puedan, todas las personas puedan implementar infraestructura para la movilidad activa. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver rápidamente qué es el consultorio urbano. El acompañamiento que damos tiene sesiones centradas para las ciudades y sus equipos. Sin embargo, el consultorio urbano es un espacio abierto para todos los gobiernos locales y también a todos los sectores de la sociedad civil, en donde buscamos que se formen diálogos y se intercane información. Busca fortalecer las capacidades de las personas asistentes y que éstas puedan vincularse con proyectos de movilidad activa. En el consultorio también se desarrollan dinámicas y ya que se cuenta con la presencia de personas expertas en los temas, que todas las personas asistentes puedan presentarles sus dudas y obtener respuestas en el momento. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente a una dinámica rompehielo. Entonces aquí les pedíamos que se unan a esta dinámica a través de su teléfono, escaneando este código QR que van a poder ver. Y también les voy a estar compartiendo en el chat una liga para que puedan acceder desde cualquier teléfono o si están en computadora de escritorio, también pueden entrar ahí. Ahorita les dejamos unos cuantos segundos está este código QR. Entonces... Vamos en... Dice que somos 27 personas. Ahora sí voy a cambiar ya a las slides. Veo que ya van entrando 13 personas. Vamos a dar otro... Otro minuto para que puedan unirse. Sí. Ahorita vamos en 20 personas. Y también, o sea, como decía aquí el título, pues lo que queremos hacer es romper el hielo, ¿no? Conocerles, saber de dónde vienen. Y aquí un par de preguntas para... Para ver cómo vamos y si tenemos ahí un... Este... Para tener un primer acercamiento con los temas que vamos a ver hoy. Ya vamos en... 24. Bueno, vamos a comenzar con la dinámica. Y pues bueno, en primer lugar nos gustaría que nos comentaran de qué municipio, ciudad, nos están acompañando. Y aquí nos empiezan a comentar Toluca, Mazatlán, Puebla, Manzanillo, en Morelia. En Pachuca, en Hermosillo. Qué gusto, qué gusto verles. De Miguel Hidalgo, en Querétaro. De León también nos están acompañando. Zapopan. Todavía tenemos otros segundos para responder. En Jalapa. A ver quién más llegó. En Mérida. En el chat nos comentan que de Guadalajara también. Muy bien, qué gusto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, para ustedes, que nos pueden comentar qué idea relacionan con el término mercado de carbono. ¿Qué se les ocurre cuando hacemos esta mención de un mercado de carbono? Bueno, ahorita, justo en la presentación vamos a ver si acertaron, si están, digamos, para ir orientándoles. ¿Qué nos pueden comentar a qué les suena mercado de carbono? O sea, una palabra, una frase, lo que ustedes gusten poner. Dice, materiales, comercialización de bonos, engaño, estafa. Uy, ahorita vemos efecto invernadero. Mitigar la contaminación. Simulación, bonos verdes. No renovables, combustibles. Compensación. Muy bien, pues ahorita vamos a, vamos a estar platicando de este tema. Y aquí vamos, estamos preguntándoles, este proyecto recibió apoyo de un mercado de carbono. ¿Qué proyecto creen que haya sido? Comentándonos BRT Metrobús, Ciudad de México, BRT Metrobús, en Guadalajara. A ver, vamos a ver cómo va, va saliendo. Está muy parejo. El 60% de ahorita está diciendo que es el Macrobús. 65 ya cambió. Y, pues, bueno, vamos a tener que decirles que esta pregunta traía truco porque, pues, ambos proyectos, ambos proyectos, pues, recibieron apoyo de un mercado de carbono. Ahorita también es, es nuestro poniente les estará platicando de este tema. Bueno, muchas gracias aquí por, por participar. Y, bueno, vamos a continuar acá con, con la presentación. Entonces, sí, ahorita vamos a estar viendo la agenda de nuestra sesión del día de hoy. Listo, ya, me parece que ya la pueden ver. Muy bien, pues, este, en esta sesión veremos dos temas en general, de los cuales se desprenderán otros más específicos. Mercado, mercados de carbono y proyectos de movilidad, experiencias a nivel nacional e internacional. Y también veremos potencial de México en el desarrollo de proyectos de movilidad con los mercados de carbono. A lo largo de toda la exposición podrán enviar sus dudas a la caja de preguntas de Zoom. Y, bueno, vamos a ver que el objetivo de la sesión es compartir con los gobiernos locales cómo los mercados de carbono pueden contribuir en el financiamiento de proyectos de movilidad. Para ello, el día de hoy contamos con la participación de Carlos Sánchez, analista comercial de México CO2, Plataforma Mexicana de Carbono. Carlos es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en finanzas sostenibles y financiamiento de infraestructura. Cuenta con diplomados en mercados de carbono, climate change risk and responsible investment analysis, modelaje financiero en infraestructura, productos derivados y finanzas sostenibles. Ha llevado a cabo la coordinación de múltiples transacciones de créditos de carbono en el sistema de comercio de emisiones voluntario. Y ha participado en consultorías a través de la República sobre la implantación de instrumentos de precio de carbono y mecanismos de compensación de emisiones. Por otro lado, ha participado en la evaluación de proyectos de infraestructura por más de 120 millones de pesos y en diversas negociaciones con desarrolladores e inversionistas. Bueno, por mi parte, esto sería todo por el momento. Los dejo con Carlos para iniciar con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, por la presentación. Bienvenidos todos. La verdad es que es para mí un gusto estar aquí platicando con ustedes, especialmente sobre este tema que para muchos gobiernos, para muchas personas suele ser un poco nuevo, pero que la verdad representa una oportunidad muy, muy grande para nuestro país para poder generar proyectos que cada vez sean más amigables con el medio ambiente y pues nos ayude a reducir las emisiones de CO2. Entonces, bueno, voy a presentar mi pantalla. ¿Me podrían confirmar que sí se ve bien? Sí, listo, Carlos. Perfectísimo. Bueno, pues justo, ¿no? Aquí es un poco sobre los temas que vamos a ver en esta sesión. El primer tema es mercados de carbono, proyectos de movilidad, experiencias a nivel nacional e internacional. Bueno, a ver, antes de hablar, porque al final el objetivo de esta sesión es explicarles un poco sobre el potencial que hay en México para poder financiar proyectos de movilidad a través de los mercados de carbono. Pero antes tenemos que entender qué es un mercado de carbono y los tipos de mercados de carbono que hay, ¿no? Entonces es justamente por eso que vamos a iniciar partiendo de una explicación de qué son los mercados de carbono, los tipos de mercados de carbono que hay, porque hay dos tipos especialmente de mercados de carbono y pues cuáles son las perspectivas futuras de estos mercados, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y ya por el otro lado, en el segundo tema, vamos a ver el potencial de México en el desarrollo de proyectos de movilidad con los mercados de carbono, donde pues justamente vamos a hablar un poco sobre el sector transporte y su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a ver que es un sector tremendamente importante en las emisiones de estos gases aquí en el país y también a nivel internacional. Y bueno, los beneficios de los mercados de carbono en los proyectos de movilidad, o sea, ¿por qué podríamos utilizar un mercado de carbono como una fuente de financiamiento adicional en estos tipos de proyectos, ¿no? ¿Qué beneficios nos traería, no? Y pues justo, ¿no? Explicar estos mercados como esta fuente de financiamiento adicional. Y hago mucho hincapié en la palabra adicional porque, bueno, durante el transcurso de la sesión vamos a poder entender un poco más por qué digo la palabra adicional, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué son los mercados de carbono, no? Porque, a ver, probablemente cuando escuchamos la palabra mercados de carbono, pues decimos que carbono, pues es este, no es como que, digamos, un producto, ¿no? Un teléfono, un carro que, digamos, lo vamos a comercializar, lo vamos a encontrar en el supermercado, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un mercado de carbono? Y bueno, de la definición, digamos que es el conjunto de diferentes sistemas de comercio que los gobiernos, empresas o individuos emplean para comprar o vender productos que representan toneladas mitigadas o capturadas de dióxido de carbono. Al final de cuentas son diferentes sistemas que componen estos mercados de carbono, diferentes mecanismos, los cuales pueden, pues, buscar fomentar estos mercados que suelen utilizar los gobiernos. Y como dato muy importante aquí, que se me pasó ponérselos en esta, en esta diapositiva, es que siempre en los mercados de carbono, un crédito de carbono es igual a una tonelada de dióxido de carbono, ¿no? Este, después vamos a hablar un poco más sobre ciertos detalles que por ahí son muy importantes. Pero me gustaría platicarles un poco sobre cómo nacen estos mercados de carbono, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿De repente aparecieron ahí? ¿Siempre existieron? ¿O qué pasó, no? Y bueno, la verdad es que en los últimos, en el último siglo, pues, ya se empezaba a discutir sobre el calentamiento global, ¿no? En los últimos 50 años, muchas veces las personas, los gobiernos se planteaban, ¿en verdad existe el calentamiento global? Pues, ya que se empezaron a dar cuenta que en verdad existe, se dieron un poquito cuenta de la gran urgencia de empezar a tomar medidas para combatir este proceso de calentamiento global. Entonces, el primer acuerdo que surge para tomar medidas y combatir este calentamiento global fue el protocolo de Kioto. No sé si algunos lo hayan escuchado por ahí, este famoso protocolo de Kioto, que se firma en 1997 y todavía tuvo un largo periodo para su implementación, porque se empezó a implementar hasta el 2005. O sea, tardó cerca de ocho años de negociaciones, una vez ya firmado, para que pudiera ser implementado. ¿Y qué importancia o qué relevancia tiene el protocolo de Kioto en los mercados de carbono? Bueno, pues, digamos que lo podríamos definir como el abuelito de los mercados de carbono. ¿Por qué? Porque nos da las bases para que estos mercados de carbono puedan existir. Bases a través de ciertos mecanismos que se delimitan dentro del protocolo de Kioto y que justamente delimitan este funcionamiento de los mercados de carbono. ¿Y por qué digo el abuelito? Porque, bueno, al final de cuentas, si bien es cierto, este legado que dejó este abuelito fue sumamente importante, pero también tuvo ciertos errores que la idea es que los nietos, los hijos, ahora sí que los nuevos mercados de carbono, otros estándares internacionales, otros tratados busquen resolver, ¿no? Algunos de estos problemas, pues, fue que muchas veces los requisitos para poder implementar un proyecto de carbono, pues, eran muy... no eran tan estrictos, por así decirlo. Entonces, se descuidaban ciertos temas específicos como la adicionalidad, etcétera. Posteriormente vamos a hablar un poco más sobre estos detalles, ¿no? Y características más especiales. Pero, bueno, les comentaba, ¿no? El protocolo de Kioto fue este abuelito. Que genera... Porque, a ver, hay dos tipos de mercados de carbono. Y ese ya es el punto para empezar a hablar de ellos, ¿no? El primer mercado son los mercados de cumplimiento regulado, que son los cuales vamos a empezar a platicar un poquito de ellos. Como su nombre lo dice, es un cumplimiento regulado, ¿no? O sea, hay empresas que están reguladas y que, dada esa regulación, deben de participar en ese mercado. Pero, por otro lado, también tenemos a los mercados voluntarios de carbono, que surgen después de los mercados de cumplimiento regulado, ¿no? Y en los cuales nos vamos a enfocar un poquito más, pero posteriormente. Entonces, bueno, siguiendo con esa narrativa que les platicaba, ¿no? Se da el protocolo de Kioto como un esfuerzo para que los gobiernos puedan establecer mecanismos para combatir el cambio climático. Y este protocolo de Kioto sienta las bases para los mercados de cumplimiento regulado. ¿Qué son? Pues, bueno, es en donde el empleado, es empleado por los gobiernos y empresas que están en la obligación de rendir cuentas de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Al final de cuentas, y esto surge principalmente con el Acuerdo de París, muchos gobiernos se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo podían alcanzar esas metas de reducción de emisiones, no? Porque no es nada más decir, ah, perfecto, este, al 2030 vamos a reducir nuestras emisiones en 30%, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué mecanismos vas a implementar? Y bueno, los mercados de cumplimiento regulado surgen como uno de esos principales mecanismos, ¿no? Y dentro de los mecanismos de los mercados de cumplimiento regulado está el sistema de comercio de emisiones, que probablemente algunos ya lo escucharon, por ejemplo, actualmente en México, se encuentra terminando una fase piloto del sistema de comercio de emisiones. Este, igual vamos a platicar un poquito. A ver, un sistema de comercio de emisiones es justamente, ¿no?, un mecanismo de los mercados de cumplimiento regulado. Sin embargo, tiene una particularidad muy, pero muy grande, que es la manera más costo efectiva de alcanzar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahorita voy a explicar brevemente por qué más costo efectiva, pero brevemente porque al final no es el propósito de esta sesión. Este, y bueno, ¿cómo funciona, no? Los gobiernos o esas entidades regulatorias identifican ciertos sectores que más están contribuyendo a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de su jurisdicción y dicen, ok, si el total del pastel son 100 toneladas de CO2, entonces decimos, bueno, si queremos a través de los años reducir esas toneladas, pues le vamos a poner un límite. Les vamos a decir, oigan sector energético o oiga sector industrial, al próximo año solamente va a poder emitir 90 toneladas de CO2. Ponemos un límite, ¿no? Ese límite evidentemente está basado en los reportes de esas empresas que están participando dentro de un sistema de comercio de emisiones. ¿Y por qué decimos que es la solución más costo efectiva? Porque muchas veces dentro de estos sistemas de comercio de emisiones, en su fase piloto, en sus primeras fases, se suele dar la posibilidad de compensar esas emisiones a través de proyectos de carbono, ¿no? Se le dicen los OCSES, ¿no? O los créditos de carbono, que ese es otro tema bien interesante, ¿no? Ahorita estoy viendo que algunas personas les decían bonos de carbono o créditos de carbono, entonces, ¿cuál es la forma correcta, no? Pero, bueno, no me quiero desviar, posteriormente lo vamos a platicar un poquito. Y, bueno, lo decía, ¿no? Se pone un límite en las emisiones de gases de efecto invernadero y, pues, las empresas tienen que generar alguna estrategia para poder reducir sus emisiones. No lo sé, a lo mejor cambiar máquinas, a lo mejor si su energía eléctrica venía de fuentes no renovables, pues, cambian por energías limpias, ¿no? Ponen paneles solares arriba de la fábrica o yo qué sé. Pero, y este es un punto muy importante de por qué los mercados de carbono, ¿no? Este, la verdad es que reducir tus emisiones como empresa, pues, no tiene el mismo costo. No es lo mismo, a lo mejor, decir el 10% de esas emisiones lo voy a poder reducir con nuevos paneles solares. Pero, ¿y qué es lo que pasa con el otro 90% en donde tengo que cambiar máquinas que cuestan millones de dólares y para lo cual tengo que hacer una estrategia de muchos años? Pues, esto es un cambio de largo plazo. Entonces, para que puedan alcanzar esas metas de reducciones de emisiones, acuden a compensar esas toneladas a través de los proyectos de carbono, de los cuales vamos a hablar en un futuro un poquito más. Y, bueno, hasta aquí tenemos ese tema, ¿no? De un sistema de comercio de emisiones que es un mecanismo de los mercados de cumplimiento regulado. Es un mecanismo que existe aquí en México y que está fomentando justamente que se reduzcan esas emisiones, ¿no? Que está dando la oportunidad a varias empresas a que puedan compensar también sus emisiones a través de ciertos proyectos de carbono, ¿no? Es específicamente el 10% de estas emisiones los cuales pueden compensar. Otro mecanismo son los impuestos al carbono. Es un mecanismo muy, muy utilizado actualmente en varios gobiernos estatales. Digo, la verdad, lamentablemente no en todos los gobiernos estatales, pero sí es utilizado en algunos. Por ejemplo, Querétaro, que recientemente acaba de anunciar la aprobación de este impuesto al carbono. Me parece que por ahí también Jalisco anda trabajando muy bien en este impuesto al carbono. Zacatecas, que ya tiene este impuesto. Posteriormente vamos a ver un poquito más de ello. Y bueno, los impuestos al carbono son la solución más sencilla para combatir externalidades ambientales y buscar que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en una jurisdicción. Justamente, consiste en establecer directamente un precio al carbono y al definir una tasa impositiva sobre las emisiones o de manera más común sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles. Al final de cuentas, el planteamiento de este impuesto depende muchísimo de las características de cada estado porque al final nuestros estados son bien particulares. Cada estado tiene industrias diferentes y características diferentes que implica que sus impuestos sean establecidos de formas un poco más particulares. Al igual que un sistema de comercio de emisiones, dentro de un impuesto al carbono se puede dar la posibilidad de compensar ciertas emisiones a través de proyectos de carbono. Entonces, ¿a qué me refiero y por qué empecé a platicar un poco de esto? Porque estamos hablando de que actualmente ya se están estableciendo mecanismos que puedan incentivar a las empresas a reducir sus emisiones de CO2 y por ende, cuando no es posible reducir todas las emisiones, buscan compensar y adquirir créditos de carbono, de proyectos de carbono. O sea, se está dinamizando la demanda por los créditos de carbono en el país. En este mapa justamente, ¿no? Podemos ver un poquito de esos estados que les platicaba, ¿no? Querétaro que ya ha aprobado su impuesto al carbono, el estado de Zacatecas que me parece que fue el primerito, el estado de Jalisco que anda justamente en esas pláticas por este... en esas intenciones para poder implementar un impuesto al carbono, ¿no? Y bueno, lo que quiero decirles al explicarles los mercados de cumplimiento regulado es que son un incentivo que está actualmente en el país para poder detonar estos mercados de carbono que sí se están dando, ¿no? Que se está detonando la demanda, ¿no? Y bueno, vamos a platicar del otro tipo de mercados de carbono que hay, de los mercados voluntarios. Que son muy sencillos, la verdad. Son mucho más sencillos de entender los que les acabo de platicar que a lo mejor los pude confundir un poquito. Porque en estos, pues simplemente las empresas que no están obligadas pueden compensar y tienen diferentes ventajas. Por ejemplo, el tema de responsabilidad empresarial, el tema de imagen o preparación para futuros esquemas de cumplimiento, ¿no? Y este es un tema también bien, bien importante, ¿no? ¿Por qué una empresa? Porque, a ver, el incentivo principal de las empresas pues es generar rendimientos económicos, ¿no? Entonces, ¿por qué una empresa y ha sido la lucha de muchos, muchos años, ¿no? ¿Por qué tendrían que interesarse en el medio ambiente? En reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hace mucho tiempo platicaba justamente con algunas personas que están encargadas del área de sostenibilidad de ciertas empresas y me comentaban, oye, es que es bien complejo convencer a los directores de las empresas de empezar a estructurar o implementar una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Pero, ¿por qué deberían de empezar a preocuparse? Porque existen riesgos futuros que pueden enfrentar esas empresas que les van a pasar una factura en el sentido económico. O sea, estos riesgos, por ejemplo, estos esquemas de los cuales les acabo de platicar hace un momento, si no empiezan a prepararse para cumplir con esos impuestos al carbono, con los sistemas de comercio de emisiones, pues van a ser acreedores a multas y esas multas van a tener una repercusión económica en sus estados financieros. Entonces, las empresas ya deben de empezar a tener una preocupación por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero más allá de la responsabilidad empresarial y de la imagen que es un tema también bien delicado por esto del greenwashing, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, existe un incentivo para que se estén detonando los mercados voluntarios de carbono en el país. Y ahora sí, vamos a explicar un poco de forma más clara cómo funcionan estos mercados voluntarios de carbono, ¿no? Este, bueno, tenemos muchos actores dentro de los mercados voluntarios de carbono. Por un lado, y al igual que en todos los mercados, pues existe una oferta y también existe una demanda, o más bien dicho, tiene que existir una oferta y tiene que existir una demanda para que haya, para que exista un mercado, ¿no? Y por el primer lado, por ejemplo, por el lado de la oferta, pues tenemos a los propietarios de los proyectos y desarrolladores, ¿no? O sea, esas personas que, por ejemplo, yo creo que el proyecto más fácil de visualizar son los bosques, ¿no? Muchas veces, yo creo que varios de aquí han escuchado hablar de los proyectos forestales para poder generar créditos de carbono y capturar el CO2 de la atmósfera, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Un proyecto forestal captura CO2 de la atmósfera, ¿no? Y lo almacena dentro de sus troncos, ¿no? Por eso se les dice que son unos sumideros de carbono, ¿no? Y este es un ejemplo de un proyecto de carbono, justamente, ¿no? Un proyecto que suele tener un dueño, pero que también tiene un desarrollador. Aquí, como nota, el dueño del proyecto y el desarrollador pueden ser las mismas personas, solamente que, pues este desarrollador pues tiene que tener conocimiento sobre cómo generar un proyecto de carbono, porque, pues al final de cuentas, un proyecto de carbono no es nada más ir y plantar arbolitos, tiene que cumplir con ciertos requisitos que los verifica un estándar internacional y verificadores externos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hasta ahorita les he platicado de los proyectos forestales como mercados, como proyectos de carbono, ¿no? También les dije que los proyectos forestales capturan el CO2 de la atmósfera, ¿no? Pero ¿qué pasa con los proyectos de movilidad, con los paneles solares o los proyectos de metano, ¿no? Pues un carro, un metrobús, pues no captura el CO2 de la atmósfera, ¿no? Un panel solar tampoco lo captura, pero lo que sí hacen es que se eviten emisiones de CO2 que, en otro caso, tendrían que ser emitidas a la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, vamos con el ejemplo de un panel solar. Si tú no colocas un panel solar, pues a lo mejor tu energía podría venir de fuentes no limpias, ¿no? Y para generar esa energía, estás emitiendo CO2 a la atmósfera. ¿Qué es lo que hace un panel solar? Pues son energías limpias que para su generación no necesitaste emitir CO2 a la atmósfera. Al final se hace una contabilidad justamente de cuántas toneladas de CO2 estás evitando y esos son los créditos que tú estás generando, ¿no? Mismo caso con los proyectos de movilidad. Evidentemente un auto eléctrico, unas bicicletas, por ejemplo, un proyecto de bicicletas, un metrobús, pues no te van a capturar el CO2 de la atmósfera, no van a almacenarlo ahí, digo, a menos que tengan una tecnología que es muy interesante que seguro debe de haber, pero pues la mayoría no tienen esas tecnologías, pero lo que sí hacen y la lógica de cómo funcionan estos proyectos de movilidad es que evitan que se emitan esas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y aquí hay un tema bien, bien importante para entenderlos, que es la línea base, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes de implementar ese proyecto? Por ejemplo, estamos en una ciudad en donde no existen soluciones de movilidad que no emitan dióxido de carbono. A lo mejor solamente puedes utilizar tu auto nada más para transportarte del punto A al B, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si tú implementas un proyecto de movilidad? Por ejemplo, unas bicicletas en donde le estás dando a los usuarios la posibilidad de que ya no usen su automóvil y de que transportarse del punto A al B sea de una forma libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues esto es justamente un proyecto de carbono porque si no se hubiera implementado este proyecto se seguirían emitiendo esos gases de efecto invernadero para poder cumplir con esos flujos de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy fácil poder visualizar estos proyectos, ¿no? Estos, por ejemplo, los metrobuses eléctricos, ¿no? Que están en Ciudad de México, en Guadalajara, pero pues nada más se estructura y ya como sabemos estructurar un proyecto de infraestructura, o sea, lo estructuramos y decimos, no, pues ya es un proyecto de carbono, ya estoy generando créditos y ya genero dinero, pues no, la verdad es que no. La verdad es que existen, primero, estándares internacionales que como su nombre lo dice, ¿no? Es un estándar que tiene ciertos requisitos con los cuales el proyecto debe de cumplir para que pueda generar créditos de carbono, ¿no? O sea, no es nada más poner bicis ahí y ya, no es nada más plantar arbolitos, tienen que haber ciertos requisitos y aquí la palabra mágica es la adicionalidad, tiene que haber adicionalidad en estos proyectos para que puedan calificar dentro de estos estándares internacionales. Al final de cuentas, estos estándares internacionales, imagínense que son como un ISO, o sea, como una, un checklist que nos dice, tiene que cumplir con X, Y y Z cosas, ¿no? Y pues ya tú le vas a lo menos, no, pues sí, si cumple, no cumple, este, hay ciertos cálculos que se tienen que hacer por ahí, este, y pues justamente, ¿no? Una vez que tú estructuras el proyecto, lo ideal sería que desde que lo vas a estructurar tengas en mente estos requisitos por parte de los estándares internacionales, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ok, yo nada más reporto mis datos y ya me los validaron, no, tiene que haber un verificador externo que verifique justamente que estás cumpliendo con esos requisitos, ¿no? Entonces, una vez que tú ya estructuraste tu proyecto, que ya hubo un tercero que verificó que efectivamente estás cumpliendo con ciertos aspectos de adicionalidad, que efectivamente si no se hubiera implementado ese proyecto, seguirían emitiendo muchas toneladas de gas de efecto invernadero a la atmósfera, este, que ya se verificaron, esos temas son importantes, pues ya puedes, primero estás listado, luego ya que estás listado en el estándar, que pasas estas verificaciones, estás registrado, y una vez que estás registrado, ahora sí te, con ciertos cálculos te dicen, no, pues tu proyecto está capturando o evitando, por ejemplo, mil toneladas de CO2 a la atmósfera o de la atmósfera, ¿no? Entonces, si se acuerdan, cuando iniciamos esta presentación les dije, un punto bien importante es que una tonelada de CO2 es igual a un crédito de carbono, entonces, si tú tienes, si tu proyecto generó mil toneladas de CO2, tu proyecto está generando mil créditos de carbono, ¿y ahora qué? ¿no? O sea, ¿cómo los comercializo? ¿qué onda? Bueno, pues existen dentro de los mercados voluntarios de carbono intermediarios, y por ejemplo, un ejemplo de intermediario pues es México CO2, ¿no? México CO2 justamente se encarga de identificar proyectos potenciales de carbono, muchas veces ayudamos a que estos proyectos puedan alcanzar esos estándares internacionales y también les ofrecemos el servicio de que puedan comercializar sus créditos de carbono a través de nosotros, ¿no? Entonces, existen esos intermediarios dentro de los mercados que ayudan a los proyectos a encontrar la demanda, ¿no? ¿Y cuál es la demanda? Pues es justamente todas estas empresas de las cuales les había platicado hace un momento, ¿no? Empresas que buscan reducir sus gases de efecto invernadero ya sea por temas regulatorios, ya sea por que se están preparando para un futuro esquema de regulatorio, un futuro esquema regulatorio, o simplemente porque es tremendamente importante empezar a visualizar los costos internos de poder reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, ya quieren plantearse una estrategia de cuánto les va a costar reducir sus gases de efecto invernadero y qué mecanismos tienen disponibles para ello, ¿no? Sin embargo, no solamente tenemos a las empresas como uno de estos componentes de la demanda de estos proyectos, ¿no? Pueden ser personas como nosotros, este, yo podría acercarme y decir, oye, pues quiero compensar las emisiones de CO2 de, este, no lo sé, de mi fiesta de fin de año, ¿no? O, este, la fiesta de, de mi ciudad, ¿no? De mi colonia o la graduación de tal universidad, ¿no? Estas empresas también pueden compensar esas, esas emisiones de gases de efecto invernadero, se pueden compensar también las emisiones de oficinas, hay empresas que, que tienen estos, que están adheridas a ciertos acuerdos que buscan ser, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a través del tiempo, entonces buscan compensar esas emisiones, este, y pues sí, bueno, estos son los componentes de esta demanda, ¿no? Entonces, espero que con este, bueno, digo, a ver, ellos buscan compensar sus emisiones, entonces, lo que ellos hacen es que adquieren esos certificados a X precio, ¿no? ok, yo por mi evento, por este, a lo mejor las operaciones anuales de mis oficinas o las operaciones anuales de mi fábrica, este, emití 100 toneladas de CO2, entonces necesito adquirir 100 créditos de carbono, voy a pagar por esos 100 créditos de carbono, el precio que esté acordado, y ese financiamiento se va para los proyectos, ese dinero se va para los proyectos, entonces, justamente, esa es una forma de financiar ese tipo de proyectos, ¿no? Porque, si nos ponemos a pensar, si no existieran estos mercados de carbono y les dijeran, oye, vamos a hacer un negocio, vamos a plantar árboles, ¿cómo podrían generar ingresos por plantar árboles nada más sin tener que talarlos, ¿no? Porque digo, esto es también otra actividad económica, la producción de madera, ¿no? Pero si no quieres talar árboles, ¿cómo podrías valorizar estas, estos beneficios ambientales que te dan estos proyectos, ¿no? Estos co-beneficios tanto ambientales como sociales, ¿no? Entonces, justamente, los mercados de carbono son una forma de valorizar estos beneficios ambientales y de que estos proyectos puedan encontrar una forma de ser negocio y de ser redituables, ¿no? Entonces, pues si es negocio, si es redituable, pues estamos incentivando la creación de estos proyectos que están ya sea capturando o evitando que se emitan toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y de esta forma estamos alcanzando nuestros objetivos de reducción de emisiones, ya sea de la ciudad, del país o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esta es más o menos la dinámica de cómo funcionan los mercados voluntarios de carbono. Justamente, ¿no? Tenemos una oferta, una demanda y tenemos terceros que son los estándares internacionales y verificadores que buscan que estos proyectos cumplan con los requisitos necesarios. Y bueno, ¿cómo son las perspectivas futuras y el panorama internacional? A ver, eso que les estoy platicando nada más es como algo teórico por ahí que a alguien se le ocurrió o en verdad se están detonando los mercados de carbono en el mundo. ¿En verdad existe una demanda por estos proyectos? La respuesta es sí, hay muchísima demanda por estos proyectos actualmente, hay muchos países que ya están buscando implementar estos mecanismos de los mercados voluntarios que les platicaba como los sistemas de comercio de emisiones, los impuestos al carbono que están detonando más esta demanda, ¿no? Y bueno, al final el tema de responsabilidad empresarial dentro de las empresas que participan en los mercados voluntarios pues es cada vez mayor, ¿no? Justamente, aquí podemos observar en este mapa, ¿no? ¿Cómo están distribuidas estos proyectos dentro de los mercados ya sea regulados o voluntarios de carbono en el mundo? Y bueno, ahora, ¿cuál es el estado actual de los proyectos de movilidad en el mercado voluntario de carbono internacional? Y aquí es el punto que yo creo que lo tuve que hacer antes, pero para diferenciar entre un poco más sobre los mercados regulados y los mercados voluntarios. Cuando hablamos de estos mercados regulados, que fueron los primeritos que salieron, que salieron a partir del protocolo de Kioto, surge un estándar, por así decirlo, internacional, que se llamaba el MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, que no es un estándar, es un mecanismo en realidad, ¿no? Entonces, bajo el MDL, México sí generó proyectos de carbono que posteriormente los vamos a ver, pero ¿qué es lo que pasa? Actualmente el MDL ya está en desuso, los proyectos que estaban en el MDL se están pasando a otros estándares porque justamente pues hubo varias complicaciones en el MDL, ¿no? Varios problemas y hubo otros estándares particulares de los mercados voluntarios estándares internacionales, por ejemplo, el estándar del Climate Action Reserve, el Verified Carbon Standard, American Carbon Registry, que dijeron, bueno, nosotros también podemos hacer estas normas, estas pautas con las cuales tienen que cumplir estos proyectos y que se puedan registrar con nosotros para que puedan verificar que son efectivamente proyectos de carbono, ¿no? Entonces, dentro de estos estándares de los mercados voluntarios como los que les platicaba, el CAR del Climate Action Reserve, Berra, ¿no? Este, Gold Standard, que es otro estándar, México no tiene ningún proyecto de movilidad. En la tabla de la izquierda, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Cómo es un poco el panorama de algunos países, Estados Unidos que está un poquito cortado ahí, pero bueno, es el país que más proyectos de movilidad dentro de los mercados voluntarios de carbono tiene. Corea del Sur, Argentina, Brasil, que es uno de los países que están a la vanguardia en los mercados voluntarios de carbono, pues también ya tiene proyectos de movilidad, ¿no? Un ejemplo de estos proyectos por ejemplo es Bikes for the Planet de Brasil que justamente, o bueno, la línea 9 del metro en Corea del Sur, Blue Smart, que son unos taxis eléctricos, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de estos proyectos? Pues la lógica es justo lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Hay una línea base en donde si no existieran estos proyectos, transportarse del punto A al B estaría generando emisiones de CO2. Entonces, gracias a estos proyectos se están evitando la generación de esos gases de efecto invernadero o la atmósfera y muchos de estos proyectos están obteniendo financiamiento adicional a través de los mercados de carbono. O sea, no se están, no todos se financian completamente de los mercados de carbono porque no da, pero, pues al final de cuentas, como les digo, es un financiamiento adicional, ¿no? Y si tienes fuentes adicionales de ingreso, pues, qué padre, ¿no? O sea, si no, pues sí, son fuentes adicionales de ingresos, ¿no? De los proyectos. Estás haciendo que tus proyectos sean cada vez más redituables, ¿no? Y bueno, aquí terminamos justamente esta primera parte para, en la segunda parte, comenzar a hablar un poco del potencial de México en el desarrollo de proyectos de movilidad con los mercados de carbono. Gracias, Carlos. Igual, pues en este momento abriríamos el espacio para que puedan enviar sus dudas al chat. Entonces, igual no sé si alguien quiera comentar algo. Hay cualquier duda, pueden estar mandándolo, bueno, más bien es en la caja de preguntas. en la caja de preguntas de aquí de Zoom. Igual, Carlos, no sé si nos puedas comentar si, por ejemplo, si ya ahorita ubicas un proyecto, por ejemplo, que pueda estar o si, o bueno, de hecho, sí, sí. Si les puedes comentar si una ciudad pequeña, un municipio pequeño, pues tiene estas posibilidades, ¿no? De poder concentrar dentro de un mercado de carbono su proyecto. Porque luego vemos que somos, que se escuchan ciudades que son muy grandes, ¿no? Ciudad de México, Corea, Guadalajara, ¿no? Pero no sé si tienes algún ejemplo o para aquellos, pues también, las personas también escuchen si pueden implementarlo. Claro, es una gran, gran pregunta y lamentablemente mi respuesta, pues no va a ser pues una que todos quisiéramos escuchar, ¿no? Porque las ciudades que mayor potencial tienen para financiar de forma adicional sus proyectos de movilidad, pues son las ciudades más grandes. ¿Por qué? Porque necesitan de grandes flujos para que estos proyectos puedan ser revituables. Al final de cuentas, cuando tú vas a inscribir uno de estos proyectos en un estándar internacional, tiene un costo. Entonces, los créditos que tú generes con esos proyectos tienen que ser los suficientes para poder cubrir ese costo y que te dejen un rendimiento. Pongamos un caso de bicicletas, ¿no? Tú necesitas que hayan muchos viajes para que ese proyecto pueda ser redituable, ¿no? Entonces, las ciudades que más te ofrecen estos flujos de movilidad, pues son las ciudades más grandes. Sin embargo, los mercados de carbono, pues no están cerrados para aquellas ciudades pequeñas o estados más pequeños, ¿no? Al final de cuentas, pueden implementar otros tipos de proyectos de carbono para obtener ingresos extra. Por ejemplo, están estos proyectos de metano, aquellos estados, por ejemplo, que cuentan, Jalisco, ¿no? Por ejemplo, que cuenta con un gran potencial ganadero por ahí. Tiene mucha implementación de estos proyectos de metano, que pueden, de los cuales pueden pues los propietarios adquirir ingresos, ¿no? Los proyectos forestales, hay estados como Chihuahua, los del sur, que pueden, que tienen un potencial forestal muy grande que pueden empezar a implementar estos proyectos, ¿no? ¿Cuál es el problema muchas veces con ese tipo de proyectos? Es que muchas veces se estructuran proyectos, por ejemplo, proyectos de metano, proyectos forestales o proyectos de movilidad, y no saben que pueden obtener ingresos adicionales a través de los mercados de carbono. Entonces, cuando tú ya estructuraste un proyecto y ya pasaron cierta cantidad de años, ya no puedes inscribirlo en estos estándares internacionales. Entonces, desde que tú lo estructuras tienes que tener bien en mente esto, normalmente tienes un año a partir de que empiezan a operar estos proyectos para que tú puedas inscribirlos. Si se te pasa este periodo, pues, usualmente, digo, hay otros estándares que ofrecen una mayor cantidad de tiempo, pero si se te pasan estos periodos, ya no puedes inscribir estos proyectos por ahí. Gracias, Carlos. Igual, o sea, de todos modos, pues, creo que, o sea, como dices, sí es, llegas a tener muchas complicaciones, pero, pues, al final, pues, siempre estamos colaborando en distintos lados, ¿no? Entonces, creo que, puede ser aplicado ya, por ejemplo, si en algún momento pasamos a una ciudad muy grande, que, por ejemplo, luego escuchamos que ya hay en puertas proyectos de BRT justo, ¿no? Pues, puede ser incluso aplicado aquí en el mercado de carbón. Veo por ahí algunas preguntas que justamente, ahorita se responde una, ¿no? de si existe algún ejemplo de un proyecto financiado por este medio. Efectivamente, ¿no? Digo, a nivel internacional, dentro de los mercados voluntarios de carbono, no hay en México, pero, dentro del MDL, que era un estándar que pertenecía a los mercados regulados, sí hubo aquí en México. Un ejemplo, justamente, es el que teníamos en la actividad anterior, ¿no? Este BRT de Guadalajara, Guadalajara, en Ciudad de México, la línea, líneas del metro, por ejemplo, Metrobús, son proyectos que obtuvieron un financiamiento adicional gracias a los mercados de carbono, ¿no? En las siguientes slides vamos a poder platicar un poquito más y a ver qué proyectos tuvo México que obtuvieron financiamientos adicionales gracias a los mercados de carbono. Sí, y ahí también nos están preguntando que si un mercado de carbono puede financiar acciones de una universidad, por ejemplo, ¿pueden financiar la creación y ampliación de transporte escolar? Sí, sí, podría probablemente, este, mira, no sé si un proyecto de movilidad diera para, por ejemplo, una universidad, no sé, a lo mejor podrías tener unos 20 camiones que puedan, este, transportar a los alumnos, no sé si, si dieran temas de costo-beneficio, pero podrían haber otros proyectos que, este, sí, sí, sí puedan, este, completar este financiamiento, ¿no? Probablemente, sí, sería más complicado por el tamaño, un tema que viene importante dentro de estos proyectos de carbono es que son, son grandes, por ejemplo, si hablamos de un proyecto forestal, son cerca de 5.000 hectáreas las cuales tienen estos proyectos, o a lo mejor un poquito menos, pero bueno, depende de otros factores, digo, de que se puede, se puede, el tema es el costo-beneficio, ¿no? Que, que te dé. También nos están preguntando si hay algún directorio de instituciones o empresas que estén invirtiendo en estos mercados de carbono. Mira, actualmente, creo que, bueno, yo al menos no tengo en la mente un directorio de estas instituciones que estén invirtiendo en estos mercados de carbono, hay, por ejemplo, debe de haber una lista de las instituciones que están reguladas bajo los sistemas de comercio de emisiones o los impuestos al carbono, por ejemplo, en el sistema de comercio de emisiones mexicano, pues están todas las empresas que generan más de 100.000 toneladas de CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, por ahí debe de haber un registro, ah, no, mira, no, me parece que esto no, es anónimo, pero bueno, este, pues ya te imaginarás, ¿no? Las empresas más grandotas en los estados, por ejemplo, Querétaro, que me parece que estaban poniéndole el impuesto al sector industrial, pues todas las empresas que tengan sus plantas en Querétaro están siendo reguladas y que necesitan compensar parte de sus emisiones a través de estos mercados. no sé si buscas en Querétaro o a lo mejor por ahí, pues debe de haber empresas de vidrio, algunas empresas de alimentos que están reguladas, pero no, lamentablemente no hay una lista como tal de estas empresas o instituciones que ya están siendo reguladas. Muchas gracias, Carlos, pues este, pues continuamos con la presentación para que nos queda media hora de la sesión. Sí, perfectísimo. Bueno, continuando, ¿cuál es el potencial de México en el desarrollo de proyectos de movilidad con los mercados de carbono? La verdad es que es un potencial bien grande, porque, a ver, si nos ponemos a analizar cuál es, qué tanto contribuye el sector transporte a la emisión de gases de efecto invernadero a nivel internacional, pues es una contribución importante, es del 16.2% de todos los sectores que hay, es incluso más que ciertas industrias como la cementera de químicos que si nos las imaginamos diríamos, no, pues una empresa cementera genera muchas emisiones de CO2, pero no, es más el sector transporte. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos el panorama nacional? El sector transporte es el subsector que más emisiones de gases de efecto invernadero generan a la atmósfera dentro del país. Entonces, es un sector tremendamente importante en el cual se tienen que empezar a buscar soluciones para poder encontrar mejores opciones de movilidad, más amigables con el ambiente y que reduzcan esas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos incentivar estos nuevos proyectos? Pues justamente los mercados de carbono pueden ser una alternativa. y les voy a platicar por ejemplo de un proyecto. Digo, a lo mejor ahorita tenemos en la mente un metrobús, una línea del metro que usualmente pues lo suelen tener pocas ciudades que son aquellas ciudades más grandes, pero por ejemplo hay un programa de taxis en la India en donde pues justamente cambiaron estos taxis, digo, esto fue un programa especialmente implementado por una industria privada, pero aquí se cambiaron los taxis de combustible, de combustibles fósiles por taxis eléctricos, ¿no? Entonces, pues justamente no se cumple con los criterios de esos proyectos de movilidad. Si no se hubiera implementado este proyecto seguirían habiendo muchos taxis de gasolina, ¿no? Y ayudaron a financiar este proyecto porque evidentemente estos autos eléctricos pues son caros, ayudaron a financiarse a través de los mercados de carbono. Entonces, este es por ejemplo un caso que probablemente podría aplicarse en otras ciudades, ¿no? Que quizá eran un poco más pequeñas, ¿no? Y que a lo mejor no necesitan inversión tan, tan, tan grande como la de una línea del metro, ¿no? Que son muchísimos millones de pesos. Y bueno, un caso específico es la Ciudad de México, ¿no? Dentro de tan, todas estas, este, esta, esta importancia del sector transporte en las emisiones, ¿no? De, de gases de efecto invernadero. El sector transporte en la Ciudad de México genera el 61.46% de las emisiones del sector energético, o sea, 15.6 millones de toneladas de CO2. Evidentemente estos casos son diferentes en cada estado que tienen sus características más particulares, pero, la Ciudad de México hace algunos años, pues, tuvo unas acciones muy interesantes, ¿no? Porque cuando estaba el MDL sí alcanzó a generar proyectos muy interesantes de movilidad, los cuales obtuvieron financiamiento a través de los mercados de carbono. Ejemplos de ellos es este, los BRT, los proyectos de Bus Rapid Transit, el Metrobús Insurgentes, en Eje 4, Metrobús, ah, bueno, aquí está repetido una disculpa, este, el Macrobús en Guadalajara, este, la línea 12 del metro, la tan polémica línea 12 del metro, este, Metrobús de la línea 2 a la 13 del Estado de México, este, no, de Ciudad de México, perdón, de Ciudad de México. Entonces, bueno, estos son algunos proyectos que en México estuvieron registrados bajo el MDL, pero recuerden que les platiqué que este estándar ya está en desuso. De hecho, muchos de estos proyectos ya están cumpliendo su plazo, porque, por ejemplo, son a lo mejor proyectos a 7, a 10 años que cada año van a estar recibiendo créditos de carbono, ¿no? Entonces, ya están cumpliendo con esos plazos. De hecho, me parece que, híjole, no recuerdo si es este el último año de alguno de estos proyectos o el que sigue, pero sí, ya están terminando, ¿no?, con ello. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas en cuestión de precios de estos mercados voluntarios de carbono, ¿no? A ver, aquí tenemos precios generales de muchos tipos de proyectos a nivel internacional en todo el mundo. Eh... y una tendencia bien particular que podemos observar en estos cambios a través de los años pues es que los precios se están incrementando, ¿no? Por ejemplo, en el sector transporte pasa de .64 dólares a 1.16 dólares. O sea, casi... por poquito, casi la mitad, ¿no? Y subió en un año, ¿no? ¿Y por qué está pasando esto? porque actualmente existen muchos incentivos en la demanda, o sea, existen muchas empresas que están buscando créditos de carbono, pero existen pocos proyectos que se estén generando y que generen créditos de carbono. Entonces, al haber este desajuste entre oferta y demanda, pues incrementan los precios, ¿no? Y es justamente las perspectivas que se tienen a futuro de los precios de estos proyectos de carbono. Los proyectos de transporte, aquí hay precios bajos registrados en comparación con un proyecto, por ejemplo, forestal, pero la verdad es que son proyectos que tienen mucho potencial en el tema de que son muy atractivos, ¿no? Si como gobierno se saben vender, si como empresa sabe vender este tipo de proyectos, por ejemplo, el de las bicis es un proyecto muy atractivo, muy lindo, ¿no? Pueden ofrecerse precios mucho más altos, ¿no? Porque justamente al final de cuentas estos precios dependen de oferta y demanda, ¿no? Y hay empresas que pues también buscan, este, que son más, hay empresas que buscan compensar sus emisiones en proyectos que son atractivos, ¿no? No es lo mismo decir yo compensé mis emisiones con un proyecto de nada más paneles solares, que está bonito y todo, a con un proyecto de transporte de unas bicis en X ciudad o de taxis eléctricos que a lo mejor pueden ser un poco más atractivos a la hora de que se vendan estos proyectos y estos créditos de carbono. Entonces, pues, nada, yo creo que al final de esta presentación un poco de lo que les quiero dejar es de que existe una demanda que se está detonando dentro de los mercados voluntarios y regulados de carbono, no solamente en México sino que también a nivel internacional, pero hacen falta proyectos que puedan generar estos créditos de carbono. Evidentemente, esta es una oportunidad para el sector transporte, para analizar esos posibles escenarios, para analizar si pueden estructurar un proyecto de transporte dentro de su municipio, etcétera, su ciudad, y que a lo mejor si era inicialmente muy caro, pues, bueno, pueden obtener un incentivo financiero de ingresos adicionales a través de los mercados voluntarios de carbono, ¿no? Y un tema también, pues, alentador es este incremento en los precios, ¿no? Porque actualmente la demanda está superando a la oferta de estos proyectos, hacen falta proyectos, ¿no? Y, pues, bueno, esta parte me parece que ya fue mucho, mucho más rápida, este, espero que hayan quedado las cosas, pues, que haya podido yo explicar las cosas con un poco de claridad, que el mensaje haya podido ser transmitido, ¿no? Que existe una oportunidad de poder estructurar estos proyectos de movilidad con los mercados de carbono, porque ofrecen una fuente adicional de financiamiento, ¿no? Estos proyectos que inicialmente eran muy caros, bueno, pues, a través de los mercados de carbono, podrían obtener financiamiento adicional que pueda mejorar los rendimientos de estos proyectos, porque al final de cuentas, pues, son financiamientos adicionales, ¿no? Muchas gracias, Carlos, pues, igual, como comentamos, igual ahorita en este punto, si tienen algún otro comentario, ahorita igual están viendo aquí los datos de contacto de Carlos, que vemos que igual ya nos han estado llegando algunas otras dudas, nos están comentando desde hace un rato, si el financiamiento es en una exhibición o es continuo de acuerdo a la reducción de emisiones que genera el proyecto en el tiempo. Es continuo, usualmente se hacen proyecciones, por ejemplo, me parece que algunos proyectos de aquí de México, estos de de los metrobuses, eran a siete o diez años, me parece que a diez años algunos, este, entonces, cada año justamente se hacen proyecciones de cuántas, bueno, digo, cuando tú estás estructurando el proyecto, haces proyecciones de cuántas toneladas de CO2 va a capturar ese proyecto y justamente cada año vas recibiendo esos créditos de carbono. Digo, ya después no son proyecciones, ya que está en funcionamiento este proyecto, pues es a través de los registros que se tienen, ¿no? Pero son continuas, cada año usualmente se va recibiendo los créditos de carbono que está evitando tu proyecto. muchas gracias, este, dice, ¿cuál es, nos dice Marcela, ¿cuál es considera que son los retos técnicos humanos para implementar proyectos de este tipo a nivel municipal? Pues principalmente son retos técnicos, en el tema del conocimiento de cómo podemos estructurar este tipo de proyectos, ¿no? qué son los requisitos que tenemos que cumplir, porque al final de cuentas podemos estructurar un proyecto de movilidad como por lo mejor el encargado de obras públicas de finanzas sabe muy bien hacerlo, pero estos proyectos tienen ciertas características especiales. Entonces, la primer limitante que suele haber en estos proyectos es el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo podemos registrar de forma efectiva estos proyectos en estos estándares internacionales y que pasen todas las verificaciones. El segundo punto que más que nada, por ejemplo, para los gobiernos municipales es un beneficio, pues sí, es un beneficio, es la disponibilidad de la información. Usualmente, pues los municipios tienen más información de estos proyectos de movilidad, de cuántos viajes se realizan, cuántas personas transitan, etcétera, tienen más información que un privado, ¿no? Entonces, una vez que tú ya estructuraste el proyecto, hay un tiempo que pasa entre que está listado el proyecto a que está registrado y empieza a generar créditos de carbono. Entonces, este plazo de tiempo depende mucho de la información que tú tienes para poder, no validar, sino para poder, pues sí, digamos, validar que se están cumpliendo con esos criterios de adicionalidad, que si no se hubiera implementado ese proyecto, habría un escenario peor. Y quienes más tienen acceso a esta información, pues suelen ser los gobiernos, ¿no? Y mira, también sí nos comentan cosas, o sea, que, bueno, entienden que, pues, el potencial es muy grande, pero, pues, hay veces que no se tienen los requerimientos o las oportunidades. Entonces, preguntan si se hace algún trabajo de fortalecimiento de capacidades para que más instituciones tengan claro cómo hacer el proceso, o sea, si se les ha apoyado, por ejemplo, a gobiernos locales para aprender a entrar a esos mercados. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de México C2, participa mucho con gobiernos locales y con gobiernos estatales para ayudarlos a estructurar este tipo de proyectos, principalmente, no tanto estructurarlos, sino a, digo, de entrada, a ayudarlos a implementar estos mecanismos regulatorios, por ejemplo, los impuestos al carbono, en México C2 ha estado trabajando con varios estados para ayudarles a implementar estos mecanismos y también para, ok, una vez que ya implementaste este mecanismo, qué proyectos puede tener tu estado o qué potencial de proyectos tiene tu estado para generar créditos de carbono. Entonces, este es, por ejemplo, una de las actividades y de los trabajos de México C2, puede ayudar a gobiernos municipales a implementar estos mecanismos y ayudarles a identificar el potencial que pueden tener respecto a este tipo de proyectos, ¿no? Igual, ya vieron ya este, aquí están sus datos, igual, ¿tienen algún proyecto en mente con los que los puede ayudar México C2? Adelante. Con mucho gusto, este, justamente, les digo, ¿no? No solamente hay proyectos de movilidad, también pueden ser proyectos forestales, de granjas de metano, este, eólicos, solares, etcétera. Ya nos han llegado varias preguntas en el chat, no sé si gustes contestar alguna y que te parezca más interesante. Claro. Para igual aprovechar los últimos minutos. Claro, este, una de las primeras que veo, ¿no? Dije, no son contraproducentes los mercados de carbono porque las empresas y los gobiernos del norte global, los responsables de la inmensa mayoría de emisiones en vez de reducir sus emisiones pagan para que quienes emiten menos emitan todavía menos. Este, sí y no. A ver, al final depende mucho de, este, qué tanto tú estés utilizando estos mercados voluntarios de carbono. ¿Por qué? En primer punto, es imposible de repente decir, voy a reducir todas mis emisiones de CO2 de un año para el otro porque como les platicaba, dentro de los costos internos de reducción de las empresas, pues no es lo mismo cambiar tu fuente de energía que es a lo mejor no, pues nada más instalo paneles solares a cambiar una máquina de millones de pesos. Usualmente son estrategias que tardan muchos años y los mercados voluntarios de carbono son un mecanismo de flexibilidad que ayudan a que esta transición sea menos costosa. Entonces, ahora en el caso específico de los mercados regulados, que son estos mercados que están incentivando estos gobiernos, por ejemplo, el sistema de comercio de emisiones en México, o bueno, más bien dicho, los sistemas de comercio de emisiones de otros países, la oportunidad de poder compensar sus emisiones a través de proyectos de carbono es solamente durante los primeros años que está madurando este mercado, los primeros años en los cuales se les ofrece esta flexibilidad para que no sean tan costosas o tan duras esas regulaciones a las empresas, ¿no? Porque evidentemente decirle de repente a una empresa de un municipio o de un estado, oye, al próximo año ya te vamos a cobrar un impuesto, pues es duro. Entonces, tienes que darles mecanismos de flexibilidad para que esta transición no sea tan costosa, porque al final de cuentas son transiciones muy costosas. Bueno, veo por aquí, a ver, Atera, ah, mira, no conozco este vehículo impulsado por el Sol, Centros de Servicio en México, pues digo, tendría que analizarse, digo, la verdad no conozco el proyecto, este, probablemente podría haber alguna oportunidad ahí, tendrían que analizarse ciertos aspectos técnicos, este, para ver si existe una manera de conseguir financiamiento para ensambladoras o este tipo, ¿no?, de cosas, tendrían que analizarse ciertas particularidades específicas. ¿Cómo acceder a este tipo de proyectos? Bueno, no sé si te refieres a cómo compensar emisiones de CO2, por ejemplo, cómo comprar créditos de carbono, por ejemplo, cómo comprar créditos de carbono, pues, en México es lo que podemos ayudar, con ello, que somos justamente, ponemos en contacto a los proyectos con la demanda, o si te refieres a cómo acceder para poder registrarlos, ¿no?, para acceder, para poder registrarlos, pues, bueno, existen, están las páginas de estos estándares internacionales, por ejemplo, del American Carbon Registry, si tú pones en internet American Carbon Registry, vas a poder ver que hay ciertas metodologías sobre el Verified Carbon Standard, hay ciertas metodologías para ciertos tipos de proyectos, y, pues, así puedes acceder a esta información de cómo podemos estructurar estos proyectos, ¿no?, este, ¿cuáles consideras que son los retos que tienen, ok, ya está, me parece que ya, en general, creo que tenían la misma duda las personas, ¿no?, para presentar estos proyectos, convocatorias para presentar estos proyectos, pues, como tal, no existen convocatorias, tú puedes, por ejemplo, escribirle a algún desarrollador, por ejemplo, y, pues, estos desarrolladores, pues, van a, supongo que a analizar esas particularidades de estos proyectos, bueno, yo al menos que tenga en mente, no identifico una convocatoria especial para presentar estos proyectos, al final es más que nada que tú te acerques a estos desarrolladores que te pueden ayudar a implementar estos proyectos de movilidad. ¿Cuál es el primer desafío de movilidad? Ok, el proceso de registro, pues, es prácticamente te contactas con el estándar, verificas que cumplas los requisitos, pues, sí, que una vez que cumples con esos requisitos, estás listado dentro del estándar, y una vez que estás listado, viene un tercero a verificar que efectivamente esos requisitos que tú reportaste sean verídicos, ¿no? Que no nada más te estés cuenteando, ¿no? Entonces, pues, una vez que un tercero verifica estos requisitos, ahora sí se te da el registro dentro de esos estándares internacionales, y con base en las proyecciones que también verificó ese tercero, se te otorgan los créditos de carbono a tu proyecto. ¿Dónde se consultan los requisitos? Pues, bueno, en las páginas de estos estándares internacionales, por ejemplo, el Verified Carbon Standard, es un estándar que tiene metodologías para estos proyectos de movilidad, no estoy seguro si el Climate Action Reserve también tiene especialmente para proyectos de movilidad, pero es un estándar que tiene mucha apertura y específicamente para proyectos que están aquí en México, pero no estoy seguro si tiene para movilidad. Ok, bueno. Me parece que con eso podemos cerrar bien el consultorio, creo que sí se respondieron todas las preguntas, todas las dudas que aquí traían las personas. Igual no sé si quieras darles algún mensaje final, Carlos. Claro, no, pues nada, la verdad es que creo que aquí hay de todo, hay desde empresarios, supongo, hasta gobiernos, entonces, pues nada, la verdad es que el cambio climático es algo que está a la vuelta de la esquina que está allá, si tú eres empresario, etcétera, pues es muy importante que tomes en cuenta todos los riesgos futuros que pueden venir si no empiezas a implementar ese tipo de estrategias, ¿no? Si eres un gobierno municipal, pues es también muy importante que empieces a buscar ese tipo de proyectos, ¿no? A cómo puedes generar que a lo mejor la movilidad dentro de tu entidad o que las ciertas actividades económicas generen menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Al final de cuentas, no es nada más un tema de conciencia ambiental, no es nada más un tema de hay que ser buenos con el ambiente para vernos bien, es un tema que si no lo atendemos hoy, en un futuro, seas quien seas, va a tener una repercusión económica. Entonces, es un tema que hay que ponerle mucha, mucha importancia. Muchas gracias, Carlos, por tu participación el día de hoy en este tercer consultorio urbano de Reactiva MX. Bueno, ahorita ya insistiendo, aquí están todas las redes sociales, datos de contactos para que sigan viendo aquí las actividades de México CO2 en sus redes, qué es lo que están haciendo y en qué andan. Les sugerimos que también entren. También les platicamos que hace unos días en Bike & City renovamos nuestra página web. Les envío por el chat a dirección para que entren a visitarla y conozcan otros proyectos y publicaciones que hemos estado realizando, además de Reactiva MX. Y bueno, pues, esto sería todo, digamos, para esta sesión. Les agradecemos mucho su participación. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Excelente tarde. Gracias, Alonso. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.